Durante muchas generaciones, Mario Kart fue el videojuego favorito de chicos y grandes. En la perla de oriente, han inmortalizado el juego como una pista de carrera. Liliana no resistió la tentación de meterle el acelerador. Se siente una adrenalina que nunca se da sentido en cualquier otra parte. ¿No le da miedo ir tan rápido? No. Atienden a la velocidad aquí porque uno no les aporta a veces más velocidad, pero es por la seguridad porque el carro se desplaza bastante. ¡Pichi! Valeria también se subió a un go-kart. Imaginó que era la princesa Peach conduciendo a todo motor y es uno de sus lugares favoritos. ¡Aquí vamos! Este es un juego muy divertido y es un rebroche de relanina. Los go-kart fueron hechos con un motor de seis caballos de fuerza. Algunos llegan para revivir este bonito recuerdo y convertirse en niños por un momento al estar tras el volante y tomar a toda velocidad las curvas de la pista. Flor Guerrero, Codigo 21.